El programa de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Almazara, ellos vienen de la zona de Antequera, pero bueno, yo sé que en el grupo hay gente de todos lados, ahora nos lo van a contar ellos, han sacado este nuevo trabajo, Humanidad Podrida, y nosotros pues vamos a tener la suerte de escucharles en directo algunos de los temas de esta nueva grabación. Bueno, contadme un poco, yo tengo aquí Forever y Toni, que son los que más cerca tengo, pero ahora ellos que presenten a todo el resto del grupo. A ver, por ejemplo, cuéntanos tú, preséntanos un poco a todos los integrantes del grupo. Venga, pues te presento, ahí está el Mario, el que toca el teclado, viene de Orense, pero vive en la Alamea, en Málaga. Este es paisano mío, vive en Palenciana, nosotros somos del último pueblo de Córdoba alindando con Málaga, el Toni, que toca la batería. El Luife, que es de Humillaero, también de Málaga, y Mahatma Jay, que viene de Australia, porque era un tío espiritual y vino para acá a un tema de raro, de hacer yoga y cosas de esas. Hace música, ¿no? Sí, total, que nos conoció a nosotros que estábamos locos y se vino también de Australia para acá y vive en Antequera. Bueno, y los Almazara, ¿cuánto tiempo lleváis? Ahora vamos a ver algunos de los temas de este nuevo trabajo, pero qué música hacéis, en fin, contadme un poco. Hacemos rock nacional, yo qué sé, barricada, leño, esas cosillas, las porretas punro, que es lo que... Hay caña para bailar y volvérselo, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, me sorprenden las letras, ¿no?, de las canciones, además del que da título al disco, Humanidad podrida, pero además vuestro final, Recuerdo de la Luna, Condición Humana, ¿qué contáis en vuestras canciones? Hombre, son un poco pesimistas, porque la vida que tenemos no es que sea muy, ¿sabes? No es la caña, vamos, no estamos como el rey ahí en nuestro yate ni nada, que va. Este pobrecillo lo hemos tenido que hacer más tarde porque está el pobre ahí día y noche ahí trabajando y nada, como nuestra vida simplemente es una mierda muy gorda, ¿sabes? Pues no puede salir nada. Ya será menos, ya será menos. Bueno, sí, hombre. Ahí está, ahí está. Claro. Estamos por ahí. Claro. Pero vamos, que viene el pesimismo, está en Londo el pozo metido y... Y un poquito también crítica social, ¿no?, de lo que está pasando. Sí, 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 pero no tampoco tan directa, va y un poco escondida, metaforizada. Bueno, ¿y cómo lleváis? Porque eso hay cinco, los ensayos, todo eso, ¿cómo lo lleváis? A ver, Toni, cuéntamelo tú. Pues a regular porque es que trabajamos todos y es que si tú no, que si uno está por la mañana, otro por la tarde y es que es un follón grandísimo, pero grande, grande. Estos dos son los más viejos, no nos siguen en rollo, a nosotros tres somos los más nuevos. Pero empleamos el WhatsApp para coordinarnos. Sí, ¿no? Con el WhatsApp, ¿no? Sí, sí. Oye, y contadme, ¿por ahí por antes qué era cómo está la cosa a nivel de tocar en directo y esas cosas? Uf, ahí está, regular, nada más. Bueno, por todas aquellas zonas, es que tampoco mucha cultura musical no hay. Claro. Y tampoco hay sitios donde tocar, y menos, porque yo qué sé, hace otra música que cabe en más sitios, pero con esta música que hacemos nosotros, por aquellas zonas, nada. Vamos, ahí como te va a llamar y la leda y eso. Bueno, ahora estamos en los locales de ensayo a tu tema, que era la medalla de capuchinos, pero queremos decir que las personas que tengan bares, cigarritos y que os escuchen ahora y que les guste vuestro rollo, pues que también me imagino que os pueden encontrar a través de, no sé, Facebook, Internet. Ahí está la página web, en el disco, bueno, www.loalmasara.com y ahí está toda la información. El Toni quiere ir y que por un bocadillo chope y una botella de agua, pero los otros no estamos de acuerdo. Bueno, ahora tenéis programado un conciertillo, no me habéis dicho la provincia de Córdoba dónde, qué día, porque esto además, PTV Málaga se ve también en Córdoba, con lo cual os va a ver la gente de Córdoba y si os le gusta también, pues pueden acercarse a verlo. ¿Dónde es? Pues en Villaviciosa de Córdoba, el 5 de julio. En el Cochurró. Cochurró, claro, sí. En el Cochurró, Cochurró, sí, se llama un festivalillo de rock and rock, ¿eh? Bueno, pero eso está bien, ¿no? Toca en directo y además ese tipo de música es lo que mola, que la gente baile y eso. De tu rollo, porque te metes ahora ahí a tocar, yo qué sé, de telonero de los ecos de Rosío y no ves. No os veo yo a vosotros de telonero de los ecos de Rosío. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente porque aquí lo que hay que hacer ahora es escuchar la buena música de estos chavales. A mí la verdad que me ha gustado mucho, ya sabéis que yo soy muy cañera y os voy a dejar en esta buena compañía con algunos de los temas que hemos grabado aquí en directo. Recordadlo, pues también, como decíais, siempre hay algún fallo de ecualización o lo que sea, pues comprendemos que es normal, es una cosa normal. Y recordadlo, los Almazara, vamos ahora a escucharlos con Humanidad Podrida. Gracias, chicos. A ti y a todos. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!